¿A dónde vamos hoy? Ah, pensé que podríamos volar hasta el elfo de la máquina. Los extraterrestres de M... Sí. Gran idea. Pero, ¿qué sucede entonces? Están fuera de la matriz. Entonces nunca volveremos. Puede pasar. De todos modos, aquí vamos. Vamos a los duendes de la máquina. Sí. Hola y bienvenidos a los Matrixers con el maravilloso Jonathan. Y el encantamiento. Ginny, Shiva. Sí, entonces el tema de hoy son los duendes de DMT. Y pensamos, ya que este es un tema súper genial, emocionante y mega loco que no existe tanto, excepto en inglés, pensamos, sí, hagámoslo. Lamentablemente aún no la he conocido. Es posible que los haya vislumbrado, pero ese es el final de la historia. Eso significa que solo les daremos hoy. Presentan mucha información y la conexión con la amnesia que impera en la matriz. Le cedo la palabra a Jonathan. Querida gente, los duendes de las máquinas también se llaman duendes DMT. Esto se debe a que los encuentros con los elfos de las máquinas en realidad casi siempre han sido percibidos por algunas personas que acaban de suministrar DMT desde el exterior. Ah, sí, en caso de que te estés preguntando por qué nos vemos así, no nos conocemos a nosotros mismos. No, no lo éramos. Esos eran los duendes de DMT. Y sí, con una liberación muy, muy extrema de DMT de la glándula pineal, la conciencia luego se separa del cuerpo y luego vuela hacia la galaxia. Eso hace. TSS es como estamos ahora. También estamos de camino a través de la galaxia hacia los elfos mecánicos, como ¿Puedes ver? Estamos cerca de Júpiter. Sí, no hemos llegado más lejos. Todavía no es la nave espacial más rápida, pero lo Encontraremos un agujero de gusano. Sí, con la nave espacial también tardará unos años más. Sí, es por eso que uno Sí, sí. Y sí. Las primeras referencias a los machine elves vinieron del papa DMT Terence McKenna. Ese era un hombre muy educado e intelectual que simplemente no tenía ni idea. Tiró casi 500 viajes con el DMT y los hongos de sí y lo cibina. Bueno, prácticamente siempre estaba encendido. Bueno, si eres valiente, puedes hacer fácilmente 500 viajes en la vida. Sí, y luego sucedió que en un par de ocasiones se topó con los elfos de las máquinas. Sí, sí. ¿Quiénes o qué son los duendes DMT o duendes? Eres un comerciante. Comerciante de energía, quiero decir. Todos lo sabemos por nuestros videos. Todos trafican con energía aquí porque esa es la moneda del universo. No dinero como nosotros, sino energía. Y los elfos de DMT te ofrecen algunas habilidades o deseos bastante extravagantes a cambio de un poco de tu energía que ni siquiera te das cuenta. Tienes un deseo y los elfos de DMT te lo concederán. ¿Y cómo lo hacen? Sí, tan pronto como tienes un encuentro con los elfos de las máquinas, se deslizan a tu alrededor, te saludan, siempre son muy entusiastas. Lleno de alegría. Sí un poco. De acuerdo. Correcto. Y... Luego... Porque los humanos rara vez logran llegar a los elfos de la máquina y porque están muy lejos. Con tu energía humana, ¿eres realmente una rareza entre los elfos mecánicos? Y debido a que tiene una firma... De energía enérgica, rara o rara, por supuesto que les gustaría mucho comerciar con usted. Entonces, ¿somos los Ferrari entre los autos para los duendes? Sí, porque rara vez aparecemos. Al igual que podríamos tener monedas antiguas o espadas antiguas u otros objetos antiguos. Para ellos son... Para ellos son... Casi como personalidades... Antiguas que rara vez vienen... Y luego, por supuesto, vienen corriendo y quieren intercambiar energía. Y concede un deseo. Y la mayoría de las veces lo hacen así. Tienes un deseo y quieres aprender telequinesis. Y luego los movimientos te muestran o sí, te muestran prácticamente y también tienes que participar directamente, como aprender telequinesis, por ejemplo, tú entonces... Ni idea, es solo una... Te están mostrando cómo... Y tienes que aceptarlo y familiarizarte con él para aprender a mover objetos telequinéticos. El problema es que estás allí por muy, muy poco tiempo. Los viajes tienen una duración máxima de 8 a 12 minutos. Y... En ese momento también tienes que aprender telequinesis y tienes que llegar primero, tienes que orientarte primero. Y mientras tanto, tienen que ayudarte, mostrarte eso primero y hacerte consciente. Oye, estás aquí y tienes un deseo y apréndelo rápido y con precisión. Y sí, en esos breves 12 o 10 minutos... Puedes tener el deseo concedido y aprenderlo. Esto es lo que parece. Y cualquiera que logre llegar al duende de DMT también se conoce como el llamado avance de DMT. Eso sí, no... Recomendamos consumir DMT. No, 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 no puedes. No está permitido por la ley. Es el alucinógeno más poderoso... Disponible en nuestro mundo. Curiosamente, sin... Embargo, nuestra glándula pineal produce DMT endógeno. Por... Ejemplo en... El caso de experiencias extracorporales que surgen repentinamente o sueños lúcidos o momentos de clarividencia. Porque la glándula pineal libera algo de DMT. Pero la cantidad es tan pequeña que no siempre... Trae la gran experiencia. Pero sigue siendo una experiencia emocionante. Sí, por supuesto, también puede respaldar esto de otras maneras, es decir, con frecuencias. También pueden garantizar que se libere una gran cantidad de DMT. Y, por supuesto, eso no trae la mega genial experiencia de duende DMT. Pero, por supuesto, expande la conciencia. Lógicamente, por supuesto, y allí también podrás tener algunas experiencias emocionantes. Así es como se... Sí, y los duendes de DMT o los elfos de la... Máquina. Ahora hay tantos nombres para ello. Elfos de la máquina o elfos DMT autogenerados. Y no sé qué más hay. Según Terence McKenna, estos son seres parecidos a elfos que recuerdan un poco a los elfos domésticos de Harry Potter. Solo te lo recuerdan un poco por su apariencia con orejas más grandes. Doví. Y. Tampoco son muy grandes. 1,50 metros máximo, diría yo. También pueden teletransportar. Cuando están parados a tu alrededor, de repente están a la izquierda, de repente a la derecha, en el techo o en algún otro lugar. Bueno. Son muy flexibles en su locomoción y tan pronto como hay. Un intercambio de energía. Se lanzan a través de ti, por así decirlo. Entonces entran en ti, en tu cuerpo, en tu mente. Cerditos. Cerditos. Sí. Y sacarle la energía y luego volver a salir. Sí. El otro día estuve, ni idea, de alguna manera mi. Conciencia está. Y luego también tengo orejas verdes con orejas muy largas. Se veían bastante espeluznantes, no lindos, pero tal vez lo eran. También tenían ciertos ojos. Pero espeluznantes no es lindo en absoluto, probablemente como los duendes de DMT. Sí. A primera vista parecen bastante lindos o simpáticos, como dicen algunos informes de encuentros con elfos mecánicos. Pero no es tan fácil llegar allí. Es un poco complicado. ¿Por qué? Residen en los fractales. Así que una vez que obtienes suficiente DMT de la glándula pineal y se vierte en tu sangre, ¿ves? Un enorme crisantemo frente a tus ojos. Eso parece un sí. ¿Cómo se ve eso? Como un reloj, un reloj fractal. Y cuando ves eso, entonces has hecho un gran avance y luego tu conciencia vuela hacia este extraño mecanismo de relojería. Y luego tienes la oportunidad de conocer a los duendes de DMT. O mejor dicho, te atrapan, porque... Inmediatamente perciben tu firma energética y dicen, una persona. Con energía humana. Lo invitamos. Sin embargo, también hay informes de elfos mecánicos que aparecen en la habitación de una persona. De acuerdo, creo que necesito comunicarme. Es decir, quiero eliminar la amnésica. Esta, por ejemplo, este libro de Rick Strassman, La molécula de la... Conciencia. DMT y Rick Strassman lograron... Hacer un estudio oficial sobre DMT después de... Un año y medio de... Burocracia. Así, cierto, en la universidad con estudiantes. Así es con las materias, todos los adornos, bastante legalmente, oficialmente en la universidad. Y escribió un gran libro al respecto. Y curiosamente, los... Patrocinadores se han presentado de repente. Probablemente de la CIA. Entonces dijeron, sí, le daremos dinero para su investigación, para su investigación, para el estudio. Y a cambio, nos gustaría tener todos los informes y toda la información que acabas de recibir de los sujetos de prueba o que has recibido. También ver los resultados de su investigación. ¿Y quiénes eran? ¿Los patrocinadores? ¿La CIA y...? ¿Los masones? Ah, sí, está bien. Eso es extraño, ¿no? Por supuesto. También es extraño que en Estados Unidos, por ejemplo, la DMT sea la droga prohibida número uno. Sí, no me sorprende. Peor que la heroína y el DMT, no tiene efectos secundarios físicos de ningún tipo, y el DMT ciertamente no es adictivo, ni mental ni físicamente. Bueno, accidentalmente puse una pipa en mi boca y no... Sabía que había DMT en ella. Y accidentalmente hice eso una vez. Fue... Una locura lo que me pasó entonces por error, así que por accidente. No terminé con los elfos de las máquinas, pero en realidad estaba fuera de cuerpo. Sí. Pero luego no sucedió mucho más emocionante, pero ya puedes adivinar lo que es posible con una cantidad realmente grande de DMT. Sí, y también están estas sesiones de ayahuasca. En esta planta de ayahuasca. Esto es una liana. Ay, donde siempre tienes que vomitar. No, gracias. También puedes comerlo porque también contiene DMT. También puedes tener tales experiencias trascendentales, experiencias extracorporales, autoconocimiento, etc. Pero también puedes fumar DMT. Se trata entonces de cristales tan pequeños, diminutos, casi microscópicos, que se pueden extraer mediante un proceso químico bastante sencillo. Luego lo pones en una pipa y puedes fumarlo. O Sí. Creo que alguien puso S por inadvertencia. No lo sabías. Y, como se mencionó, el propio cuerpo también puede producir y, por supuesto, nos gustaría decirte pruébalo de esta manera, porque es más suave. Paso a paso llegas allí hasta que consigues que la glándula pineal suelte más y más DMT y no con tanta fuerza. Además, mi opinión personal es que aunque es emocionante, por supuesto es mucho, mucho mejor hacerlo con tu propia energía y con tu propia experiencia y fuerza. Y creo que ese debería ser el objetivo para todas las personas que quieren salir de Matrix, de todos modos, no hacerlo con drogas, sino hacerlo por su cuenta, porque de lo contrario no lo lograrán de todos modos. Debido a esto. Mal. Solo tenemos que ir a la velocidad de la luz. Vuelvo enseguida. ¿Han we's geschafft? Moment. Lo logrado. Entonces, lo más emocionante para mí, lo que he leído allí ahora, es la conexión entre la amnesia que prevalece aquí en la Tierra y lo que dicen los duendes mecánicos al respecto. Es decir, quieren que se mate la amnesia en la Tierra. ¿Y por qué estás siempre gritando? Dejabú. 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 Desde que escuché eso por primera vez, he tenido calor y frío y lo encontré realmente aterrador. Y sí, creo que podría ser el caso, ya lo hemos pensado. También tengo bastantes dejabús al día. Siempre tienes la sensación de que... De donde viene el dejabú es la verdadera realidad, es decir, donde realmente recuerdas todo. La mayor parte del tiempo la mía fue hace 10, 12,15 años, así es como siempre funciona durante ese periodo. Mi verdadera o nuestra verdadera realidad habrá sido en realidad hace 15 años. Eso significa que solo estamos sentados aquí como recordad... Realmente no estamos aquí, hemos estado aquí antes, y ahora... Estamos reproduciendo toda la historia desde algún lugar... Que no sabemos dónde. Ya hicimos un vídeo al respecto. Podrías echarle un vistazo al final del vídeo. Dejabú. Es por eso que estamos sentados aquí ahora, teniendo dejabús todo el tiempo porque se supone que debemos recordar y resolver nuestra amnesia. Y encuentro la conexión realmente, muy... Muy aterradora y un poco locamente emocionante. Sí, eso... Viene del hecho de que los elfos de las máquinas siempre gritaban... Dejabú, dejabú, cuando Terence McKenna pasaba por allí. Saludar y despedir. Probablemente querían expresar que deja vu... O deja... Vuz es un puente de memoria. Para quizás revertir la amnesia que todos tenemos en este planeta. Y esa es, creo que una posibilidad, tal vez... La amnesia que todos sufrimos, a través de la encarnación, a través del proceso de nacimiento, o al mudarnos a un cuerpo físico. Y sí, me parece una variante muy interesante. ¿Qué dijiste? Y lo que también nos parece muy emocionante, por supuesto, pero aún no hemos pensado mucho en ello, y tal vez investiguemos más información y veamos por nosotros mismos lo que... Podemos descubrir al respecto. A saber, que los elfos de las máquinas podrían... Ser una cuarta forma de salir de la matriz. Porque las máquinas ayudan a la vida fuera de la matriz. Solo vienes a ellos con tu cuerpo mental, o simplemente con conciencia. Recientemente estuve en un lugar muy, muy lejano y se parecían a ellos. Pero sé que eso no estaba dentro de Matrix, y que no estaba ni cerca. Sí, bueno, eso tuvo un efecto externo. Ya hicimos un vídeo al respecto y en él enumeramos tres formas de cómo salir de la matriz. Y dijimos en este vídeo que no conocemos otras formas, por lo que podría ser que los duendes de las máquinas representen una cuarta forma. Debido a que los elfos de la máquina tienen la capacidad de conceder o conceder deseos. También son considerados los técnicos y programadores del universo. Entonces eso significa que si vienes allí ahora, a los elfos de la máquina y les dices, tú, quiero salir de Matrix. Entonces bien puede ser que te roben algo de energía y luego te digan cómo salir de la matriz. Oh, ¿entonces pueden tenerlo? No, ¿lo ves? También hay rumores de que la CIA o alguna otra sociedad secreta conspiradora logró ponerse en contacto con los elfos de DMT. La CIA ha hecho muchos experimentos, pero estos son solo rumores. No sabemos si es verdad. Terence McKenna ha señalado que su información es que la CIA enviaba constantemente personas a los elfos de las máquinas a través de dosis muy altas de DMT, que luego se inyectaban para interrogar a los elfos de las máquinas, es decir, cómo esclavizar un planeta. Qué lindo, sí. Y tal vez sea solo un rumor. Tal vez tenga que ver con por qué hay todos estos chemtrails. Fluoruro, etc. Glifosato para amortiguar la pineal humana tanto como sea posible para que la gente no pueda ver detrás de escena de Matrix de ninguna manera. Y sí, es muy posible que los elfos de las máquinas les hayan dado consejos. Y Terence McKenna dijo. Chicos, si están interesados en los elfos de las máquinas, únanse e intenten llegar a los elfos de las máquinas en grupos y descubran toda la información para que puedan liberar este planeta nuevamente. Pero, por favor, no lo califiques como positivo o malo, porque a los duendes de DMT realmente no les importa. Que los consejos dan cómo esclavizar a la humanidad, por lo que no debe calificarse como bueno o malo. Muy importante, porque te ayudan. Por eso son traficantes. Incluso. Fin. Comerciante cuya moral no es tan importante, sino el comercio. ¿Conoces a los ferenguis? Al igual que los ferenguis. Usted escribió eso en el artículo. Cualquiera que quiera leer sobre los duendes de DMT ha escrito un artículo sobre ellos en MatrixBlover.de. Creo que es el último en línea en este momento. Por lo tanto, lo encontrarás. Sí, el problema está con nosotros en este. Sí, y también es muy bueno para mí. Estamos tratando de averiguar más ti, si descubrimos cosas más emocionantes, por supuesto, le informaremos de inmediato. Exclusivo, eres el primero aquí. Vale, creo que ya hemos sacado las cosas más importantes y estamos tratando de ponernos en contacto con los duendes de DMT, porque ellos también son capaces de venir aquí. Y de alguna manera, de vez en cuando logro ponerme en contacto con uno u otro. Tal vez funcione, no lo sabes. Y cuando tenemos información, también está ahí para usted. Esa es la forma. Sí, creo que lo tenemos entonces. Entonces lo tenemos. Adiós. Adiós.